Yo trabajo muy duro por esto, quiero que te vayas a saber eso Es muy malo, alguien debería haberle dado a ti, te hubieras sido una persona más bien El salto de Denise por encima de la tercera cuerda que es la perfección pura No solo tiene los ABS perfectos y se parece a mi, sino que es un gran talento El ser humano perfecto, sin dudas es un androide obra del Dr. Maquijero Que encima se vuelve campeón crucero en este WrestleMania 35 El Warje del Universo 968 se come a Charlotte Y el Warje del Universo 679 triunfa en la división crucero Felicidades a Tony Nese, ya me iba con la mente que seguro iba a ser la única buena lucha de este WrestleMania Batalla real de bultas, perdón, batalla real de jouers femeninas O la batalla de las féminas que a la empresa le vale pura verga María Canelis iba a ser la primera eliminada, uno de los culos más importantes en Ociva Ember Moon participó de la batalla real femenina, mi ganadora de mi WrestleMania 35 ideal Y yo que me dejé guiar por los putos que decían Ember Moon no va a luchar, está lesionada Me dejé influenciar por esos hijos de remil puta Cuando sí luchó finalmente No debo dejar de creer en Warje porque Warje es sabio Por desgracia Mermoon fue eliminada bien rápido por la bultasa de Lana Pero al menos estuvo presente Que bueno que la Royal Squad eliminaría a Lana Que encima venía como Wonder Woman, no mames Lo malo es que la Jover Squad iba a sacar a mi piratita Kawaii Dana Brooke en el mejor momento de su fracasada carrera elimina a dos tercios de la Royal Squad Sin embargo The Absolution, Mandy y Sonya iban a vengar a la Jover Squad Mickie James vestida como la capitana Mierdarvel elimina a Mandy Rose Lo único importante que la 6 veces campeona femenina hizo en mucho tiempo Pero Sonya Evil automáticamente le sacó la mierda a la vieja Sarah Logan elimina a Sonya Evil y a Asuka Y le crece una pija de 30 centímetros Pero acababa Carmela aún Que con una super kick se lleva la victoria ¿A qué creativo se la mamaste Carmela? Dejate de joder No, ya en serio Me alegra lo impredecible No esperaba ni la victoria de Tony Nis Ni la victoria de Carmela Cree que le ganaron un premio consuelo a Asuka pero no Ganó Carmela y el kickoff de Wrestlemania Venía bien, entretenido e impredecible Felicidades a Carmelita la bonita La lucha por los campeonatos en pareja de Raw Drill Rival vs Kurt Hawkins y Zack Ryder Pelea de inválidos Lucha de Jovers No esperaba nada de esta lucha Y la verdad el 80% del encuentro fue super aburrido Pero se puso interesante en la parte final Con Hawkins dejando todo Y Drill Rival dando lo suyo Sin embargo en su mejor momento La lucha terminó abruptamente Con un roll up de Kurt Hawkins sobre Scott Dawson Zack Ryder y Kurt Hawkins Nuevos campeones en pareja de Raw Todo para que Hawkins rompa su racha de derrotas Los títulos en pareja de Raw Siguen siendo un asco El más bien del kickoff Andre the Giant Memorial Battle Royale Míralo ahí Andrade en esta lucha de mierda Su novia Chalo tan maniaven de WrestleMania Y él tan maniaven del kickoff Igual te bancamos a muerte los warjadictos papá Encima entró con el montón de Jovers Los únicos que tuvieron entrada aparte Fueron los fracasados de mierda Estos corresponsales de WrestleMania Que valen pura verga ¿Quiénes son estos para tener entrada propia por encima del talento? La concha bien de tu madre Vince McMahon Los Hardy Boys tuvieron su propia entrada también Cosa que está perfecto Nunca se sabe cuándo será el último WrestleMania de los Hardy Que por cierto Como media hora dejaron el tema de los Hardy Mientras hablaron estupideces Y por supuesto El bultazo entre hombres También tendría su propia entrada Que hay que reconocerle Gran trabajo físico del bultazo Se lo ve hasta marcado Sacándose su musculosa mugrosa Para mostrar sus ABS Andrade eliminó a Chad Gable De una forma espectacular El bultazo entre hombres El bultazo entre hombres elimina a Mustafa Ali Y Luke Harper De una forma muy aparatosa Donde el más perjudicado fue Mustafa Ali Que siguió tremendo golpe con la mesa Y cuidado con Harper Apenas vuelve Y lo quieren lesionar de vuelta parece Andrade se elimina solo de una forma muy estúpida Aunque muy buena O tal vez de una forma muy inteligente Porque preferible eliminarse solo A que te elimine el bultazo entre hombres Matemáticas hijo El bulto de mierda Queda con los corresponsales de mierda Al final de esta batalla de Jovers El blanquito trajo un terapeuta Para relajar a Strowman Que pelotudo Si querían que Strowman se relaje Tenían que traerle a Alexita Para que le haga una buena chaqueta El negrito fue eliminado como un cagón El blanquito casi elimina a Strowman Pero al final El bultazo se llevó a la victoria Y casi se le cae el trofeo Encima al bultazo de mierda Ya comenzaba Wrestlemania Con American The Beautiful Yolanda Adams cantando Hablando de algo En serio Vince Una puta pantalla de LED Y ya Que hijo de puta Iniciaba el show de Alexa Bliss En tanga de hilo dental Uuuu Vamos carajo 10 estrellas de Dave Meltzer papá Bueno no Pero que lindo sería Alexa Bliss dijo Que como es la anfitriona de Wrestlemania Solo con abrir sus nalgas Obtiene lo que quiere No perdón Leí mal Era con solo chasquear sus dedos Ahí está Y los chaqueteó Para que apareciera Hall Hogan Aguante Hall Hogan La puta madre El que diga que es racista Es un pendejo Idiota Pelotudo y chupapija Hall Hogan dijo Que bueno estar aquí En el Superdom Haciendo referencia A la vez que se equivocó El nombre del estadio En Wrestlemania 30 Y luego Hogan Posando con Alexa Fue lo más tierno del mundo Me encantan Que ternurita Que amor Me los como a los dos La bebota Y el bebote Paul Heyman Llegaba de la nada La lucha por el campeonato universal Sería la primera lucha Yo creo que ya que estaban La hubiesen puesto en el kickoff Si vale verga Este título de mierda Al menos con la puta pantalla de LED Le dieron una entrada chida a Rollins Con eso del degollador de bestias Por cierto Bien bronceado estaba Brock Lesnar Ahora le dicen El teta negra Brock Lesnar fue al sexo anal de entrada Y le empezó a romper el orto a Rollins Le pedí al árbitro que suene la campana Pero ni pelota le dieron Lesnar lo cogió un rato más Y después si sonó la campana Suplex City Beach Y suplex City Beach Y suplex City Beach Hasta que Seth Rollins Mientras el árbitro no se daba cuenta Le dio un golpe bajo a la bestia Más 3 Curve Stump Y así derrotó a Brock Lesnar Muy fácilmente Lo visto Undertaker Viejo puto Seth Rollins es mucho mejor luchador Que el hombre muerto de mierda Que ni pudo ganarle a Lesnar El fracasado ese O al menos Es el mensaje que deja WWE Con esta lucha de mierda Seth Rollins Nuevo campeón universal Como dije De una forma bien fácil No se que pensar Por un lado esta bien Que le den una paliza a Lesnar Y lo derroten fácil Porque es un mercenario Hijo de remil puta Pero por otro lado Que mierda fue todo esto Asquerosa forma De empezar un reinado Por un título Que ya de por si Es una mierda El lado positivo Es que al menos Tenemos un campeón universal A tiempo completo Y espero el tetón No vuelva más Felicidades a Seth Rollins Y a sus ratas De verdad Lo banco Lo felicito Y quiero disfrutar Tu reinado Como campeón universal Rollins Dame lo mejor Dame buenas luchas Dame buenas promos Vamos con Rollins Carajo Rollins carajo Rollins 2019 Y Rollins 2020 Papá Para presidente De la Argentina Vamos carajo Por cierto Que buenos fuegos artificiales Aunque sean de los baratos Están chidos Cuando presentaban al Ray Lawler Brock Lesnar se estaba yendo Y uno tocó a la bestia Y Lesnar se dio vuelta rápido Así Lo miró con cara De que le iba a romper el orto Fue divertido El mano a mano Randy Orton Versus AJ Styles Una lucha que no estuvo mal Sin embargo me aburrí bastante No la sentí importante Me gustó el superplex De Randy a AJ Porque siempre Un superplex Se ve perrón La patada voladora De AJ a Randy Y luego el pin Donde a Randy Se le ven asnachas Lo menciono Para las chicas Y chicos Que lo hayan disfrutado También estuvo bueno El antebrazo fenomenal Afuera del ring Fue una lucha decente Dentro de todo Y no puedo descontar puntos Solo porque me haya Aburrido un poco Estuvo bien Victoria para AJ Styles Con un antebrazo fenomenal Fatal 4-Way Por los campeonatos En pareja de SmackDown Alex Black compra su ropa En el mismo infierno Me gustó cuando Cesaro Lo subió a la hélice A Ricochet Y lo dio vueltas Mientras Sheamus Le hundía el pecho A todo el mundo Fue un momento divertido Se veía imponente Dibar Casi que me olvido Que el año pasado Le ganó un niño de mierda También me gustó El mega bombazo De todos en la esquina Con Ricochet Sobreviviendo épicamente Luego hubo una secuencia Muy buena Donde cada uno Cedió al otro Estuvo perrón eso Fue una buena lucha Entretenida Retuvieron los usos Como dije en las predicciones Aunque hasta el momento Venía errando En casi todo Bailecito de los usos Para celebrar Presentación de los miembros Del Salón de la Fama Clase 2019 Fue muy linda La presentación de DX Incluso recordando A China Muy bonito todo Miss vs Shane Lucha donde el conteo Valía en cualquier parte Si es False con Anywhere No sé por qué El árbitro no quería Que el Miss Vaya por Shane Fuera del ring Al principio Se vio bien estúpido Estuvo bueno Cuando el papá del Miss Entró para pelear Por su hijo Fue gracioso Ya lejos del ring Me gustó mucho Cuando fueron a la parte De comentaristas Internacionales El Miss estaba haciendo Mierda a Shane Pero el mejor en el mundo No se rendía Fue buenísimo Cuando el Miss Le dio con una pantalla Y Shane cayó Sobre un caddie Y luego al concreto De seguro Que le habrá dolido Pero lo mejor Fue el final El superplex del Miss Desde la plataforma Destruyendo a los dos El Miss por castigar a Shane Se castigó a él mismo Y Shane McMahon Que cayó encima del Miss Accidentalmente Se llevó a la victoria Una sorpresa Bien hecha De seguro La buqueó El semio Más inteligente De la manada Me gustó mucho WrestleMania Venía bien Fatal de 4 Por los campeonatos Femeninos en pareja Una lucha regular Que hasta te puede gustar Si tenés una visión básica Pero yo la vi lenta Si se notaba Que tenían un plan de juego Y que si lo ejecutaban bien Iba a ser una gran lucha Pero todo se vio muy lento Y encuentros como este Hacen que la lucha libre Se vea falsa Incluso Hasta para los que la vemos Hace tiempo Al menos la victoria Fue sorpresiva Y WrestleMania Seguía haciéndolo bien Iconics Nuevas campeones en pareja Si Ya sé Son unas bultazas Pero caen bien Y es mejor ellas como campeonas Al menos con un reinado corto Que ese reinado de lloronas De Boss and Cock Connection Espero se esfuercen de verdad Y den un gran reinado Por favor Esta es su oportunidad No la caguen Donald Ryan vs Kofi Kingston Por el campeonato playero Mira Hay que marcar algunos hechos No solo la rivalidad Fue una mierda Mal reciclada Sino que encima Además de que ya se sabía Que Kofi iba a ganar Lo sobrespoilean Aún más mostrando El WWE Championship Oculto Y sacando la mercancía De Kofi Campeón En WWE Shop Antes de tiempo En la página La lucha fue muy aburrida Al menos yo que estaba En modo neutral Y ninguno me gustaba tanto Porque si era fan de Kofi Seguro lo disfrutaste Así como yo disfruté El Super Bowl A pesar de que Para los neutrales Fue aburrido Lo bueno sinceramente Fue el final No solo porque Terminó la lucha Sino porque terminó El reinado de mierda Del borracho Hijo de puta Kofi gana Su primer campeonato mundial Se convierte En el primer WWE Champion Afroamericano Y ojo Aclaro de nuevo Pelotudos Hablamos del WWE Championship No campeonato mundial pesado Que ahí si ganó Mark Henry Y Booker T En el WWE Championship No hubo nunca Un campeón negro Y The Rock no cuenta Porque salió Samoano Por más que su papá Sea negro Él es Samoano Porque es como decir Que Sasha es blanca Porque su mamá Es alemana No mamen Felicidades a Kofi Kingston Y a la Kofi Mania Al fin terminó El reinado nefasto Del puto borracho De mierda Y que alegría Ver el regreso Del WWE Championship Adiós campeonato playero Que cada astilla De esa madera Vaya a parar Al culo De los fans De Daniel Ryan Lucha por el campeonato De los Estados Unidos Samoa Joe Versus Rey Mysterio Rey vestido de Mysterio Enemio de Spiderman Que trucazo Lucha corta Samoa Joe Le rompió el orto Bien rápido Me alegra que sea así Porque sinceramente No tenía ganas De ver esta lucha Y que bueno Que duró poco Espero ahora si Samoa Joe Reciba el respeto Que merece Y Bukeen bien No me preocupa La derrota De Rey Mysterio Creo que ni siquiera Tenía que haber luchado En este WrestleMania Pienso que tal vez Mysterio Perdió rápido Por su lesión Y otro factor Puede ser la falta De tiempo Y que aún quedaban Varias luchas más Grave error De los pelotudos Que armaron A WrestleMania Que al final Si no le van a dar Tiempo a las luchas Y directamente No las pongan Roman Reigns Versus Drew Lucha muy pero muy aburrida Y fue de las pocas Predicciones que Desgraciadamente acerté Roman Reigns Enterró a Drew Magenter WWE va a cometer El mismo error Van a volver a buchear A Roman Si van a forzarlo De esta manera De nuevo Por favor Usa tu cerebro Magman Viejo puto El segmento de Elias De verdad que últimamente Lo ando odiando Ya lo veo como una Pérdida de tiempo Pero este al menos Fue algo único Ya que estaba Elias Tocando la batería Y el piano En video Y en hologramas Y también estaba Elias De verdadero en el ring Con su guitarra Estuvo bueno Fue interesante John Cena Iba a interrumpirlo Sonaba el tema De Dr. Togganamex Y parece que Cena Ahora es heel Se mandó tremendas rimas Ahí Que pueden verlas En la network No sé si este heel turn De Cena Fue solo para WrestleMania O ya lo dejarán así O simplemente Estaban evaluando A ver como reaccionaba La gente John Cena Le sacó la mierda A Elias Pero creo que Todo valió la pena Al menos fue una gran sorpresa La presencia de John Cena Y de esta manera Triple H Versus Batista En una No Halls Barrett Match Batista llega con una Muy buena entrada Hasta hubo sus clásicos Fuegos artificiales Aunque faltó la oscuridad Y la luz Acompañándolo John Michaels Estaba en la mesa De comentarios Batista se acercó Para mirarlo como diciendo Tened cuidado con la cabeza De decir viejo puto Triple H Con una épica entrada Con temática de Mad Max Al fin cumplió Una función importante En la pantalla gigante Ya que sirvió De mini cine Para la animación No te puedo negar Fue una buena entrada Pero mis favoritas Siguen siendo La de WrestleMania 30 Y WrestleMania 21 Batista empezó Atacando a Full A Triple H Pero luego El juego recuperó El control Con ayuda De una caja De herramientas Fue bien sádico Usando cadenas Y también Una llave Para triturar Los dedos Por si fuera poco Le arranca Con una pinza El arete De la nariz Y eso si Dolio de solo Verlo Venían bien Porque esto Es lo que queremos De un Batista Versus Triple H No interesa mucho La parte luchística En si Sino más bien La destrucción Fue bueno Cuando Triple H Arrojó a Batista Por el aire Para que caiga En una mesa Que no se dio Y luego Una super tacleada De Triple H A Batista Donde rompieron La mesa En alemán Fue muy bueno También El bombazo De Triple H A Batista Sobre los escalones Metálicos Y luego el Pedigree Y aún así Sobrevivió a Batista Dándole luego Tremenda DT A Triple H Sobre los escalones Finalmente Ric Flair Le entregó Otro mazo A Triple H Y eso fue todo Por más que Batista Tenía un mazo También Triple H Fue más rápido Y lo remató Con un Pedigree Fue una lucha Interesante Pero el resultado Me bajoneó Al final Batista Volvió simplemente Para perder Ya sabía que iba a ganar Triple H Pero igual Como venían sorprendiendo Con los resultados Tenía algo de esperanza Una lástima Batista Ha hecho un gran trabajo Estas semanas Y esta derrota No le hace justicia Alex Bliss Con un escote hermoso Y boquita de petera Presenta al V Team Que tenía camisetas De Daniel Ryan A un campeón playero Queriendo vender Esa porquería Que no sirve Porque ni retuvo El borracho Llegó Ron Simons Para hacer su clásico Damn Crangle vs Baron Corbin Yo me preguntaba Por qué poner esta mierda A esta altura del evento Tal vez para que la gente Se vaya a cagar O algo así Después de la derrota De Batista Que me dejó un mal sabor Poner esta basura Le restó puntos A WrestleMania Que venía bien Fue una lucha Muy aburrida No duró mucho Pero se me hizo eterna Y para completar Baron Corbin Derrota a Crangle Baron Corbin Retira al medallista Olímpico Es un puto chiste Lo único bueno Fue la despedida final Para Crangle Muchos se emocionaron En el público Porque estar presente Ahí en WrestleMania Debe ser emocionante Tenerlo ahí en vivo Pero yo aún Seguía asqueado Por la mierda de lucha Con la mierda de rival Y la mierda de resultado Tal vez el peor retiro Que una leyenda puede tener Lucha por el campeonato Intracontinental Bobby Lashley Versus el rey demonio Finn Balor Bobby Lashley Tuvo que sacar Su modo turbo Para poder igualar El poder del demonio Al menos para que no se lo coja Por eso la lucha Estuvo un poquito peleada Pero solo por unos momentos Ya que el demonio Siempre se vio fuerte Fue una lucha corta Y la victoria Fue para el rey demonio Finn Balor Una acogida Con la pija Semi muerta Igual la victoria No se vio muy creyente Que digamos Y la lucha No fue muy buena Sino más bien Otra victima De la falta de tiempo WrestleMania empezaba A bajar Más y más su nivel El Madre Ben La triple amenaza Por los campeonatos femeninos De Raw y SmackDown Charlotte llegaría En helicóptero Con alfombra roja Y todo Sin dudas Una reina total Mientras Charlotte Caminaba hacia el estadio John Jet cantaba Bad Reputation Para la entrada De Ronda Rousey Luego entraba Charlotte Flair Como ya dije Muy hermosa Y por último Entraba La que iba a ser Doble campeona Para que sea Más épico Para los ratas Por eso Entraba de última Becky Lynch Comenzaba esta lucha Donde la ganadora Se lo lleva todo Ronda Rousey Se empezó a agarchar Sin problemas A Becky Lynch Y a Charlotte Flair Pero luego ambas Pudieron reducirle La campeona de Raw Becky y Charlotte Quedaron mano Quedaron mano a mano Las ratas gritaban Boo cuando golpeaba a Charlotte Y Ye cuando golpeaba a Becky Entre Becky y Charlotte Quisieron arrojar a Ronda Fuera del ring Pero esta se prendió Por el brazo de Charlotte Sin embargo Con ayuda de Becky Y su patada Ronda cayó fuera del ring Y muy mal Se dio duro Contra el borde del ring La lucha siguió Entre Becky y Charlotte Por un rato más Hasta que Ronda Se recuperó de nuevo La bulta Y la rústica No supieron vender La selección natural De la reina Becky Lynch Sacó de su arsenal La única cosa buena Que tiene Y es su super Bexplex Ronda Rousey Intenta hacer rendir A Charlotte y Becky Juntas Pero no se dio cuenta Que eso solo funciona Con la Jover Squad Y le dieron tres bombazos Para que recapacite Becky quedó mano a mano Con Ronda Y casi la hace rendir Con la llave a la concha Pero no pudo Sin embargo Intentó la llave a la concha Sobre la esquina Aunque vino Charlotte A intervenir Charlotte Flair Le da categoría a la rústica Haciendo la mosca española Que bueno Que le recomendó Aprender algo nuevo Al hombrecito Acompañó De forma decente Becky Lynch Aunque te digo Asuka acompaña mejor La Spanish Fly Igual Es un pecado Comparar a Asuka Con Becky Es como comparar A Messi Con Satanás Paez La reina Intenta hacer rendir A Ronda Con la figura 8 Pero llega a Becky Con su super machetazo De piernas Rústico y tosco Hermosa doble lanza De Charlotte Para Becky y Ronda Intentando hacer Su finisher Con dificultad Ronda Rousey No logra Buen equilibrio Y esta lucha Que venía bien Termina de la forma Más chafa Con un roll up Que ni siquiera Se hizo bien Agradezcan Que Charlotte Estaba en la lucha Imaginate Que el combate Dependa Solo de la multa Y la rústica Esto hubiese sido Un asco Si ni un puto pin Pueden hacer bien Finalmente Becky Lynch Campeona de Raw Y Smackdown En el main event Teniendo el mayor Logro de la historia Del wrestling femenino Es algo que ya sabíamos Hace tiempo Y yo se los dije El único resultado Del que estaba 100% seguro Que no había otra opción Que dije Donde te lo firmo Fue este De cualquier forma La lucha no fue tan buena Como esperaba que lo sea El main event Evolution Y la lucha De Charlotte Contra Asuka En WrestleMania pasado Fueron mejores Y por lejos El tema es que Claro La reina Puede ayudar Si se tiene que encargar De una rival Bulta o Tosca Pero ya dos juntas Y es medio difícil Eso no quita Que esta WrestleMania A pesar de todo No fue malo Fue mejor de lo que esperaba Yo ya tenía pensado Sacar máximo Un 4 Pero no Le voy a poner Un 7 A esta WrestleMania Para mi a prueba Raspando por lo menos Hubo una combinación De varias cosas buenas Algunas cosas Que no fueron tan buenas Al menos fueron graciosas Y entretenidas Y las cosas Que se hicieron mal Por suerte No fueron tantas Estoy de acuerdo Con todos los resultados Incluso con el de Becky Lynch Campeona por más predecible Que sea Prefiero aguantar 50 años de reinado De Becky Lynch A que Charlotte gane Y leer a pelotudos Que no saben una mierda De lucha libre Insultándola Solo porque hablar Es gratis Los únicos resultados Que no me gustaron Fue el de Roman Reigns Derrotando a Drew Y tal vez El de Baron Corbin Derrotando a Krangel Pero la verdad Ni me importaba tanto Ni Corbin Ni Angle Ni su lucha de mierda Y tampoco me gustó La derrota de Batista Pero eso es más bien Algo personal Así que no quiero Incluirla El resto Estuvieron bien Además de que hubieron Algunas luchas buenas Y momentos interesantes Esto fue todo Si te gustó Dale like Comenta y comparte No olvides suscribirte Y seguirme en todas Mis redes sociales Yo soy Varjadicto Nos vemos en otro video Y recuerda No, lo intentes en casa No, lo intentes en casa No, lo intentes en casa No, lo intentes en paciencia El de Roman Reigns Club 4-4-4-4-4-4 ¡Suscríbete al canal!